Gonzalo era un adeco que quería gobernar, Gonzalo era un adeco que quería gobernar y desde Miraflores lo mandaron a llamar y escuchen el consejo que le dijo su mamá Gonzalo si te vas, deja la cabilla acá, Gonzalo si te vas, deja la cabilla acá Moreli, 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 Moreli Beltrán era otro adeco que también quería gobernar, Beltrán era otro adeco que también quería gobernar Tenía las orejas como clase vecindad y escuchen el consejo que le dijo su mamá Luisito si te vas, deja la oreja acá, Beltrán si tú te vas, deja la oreja acá Caldera era un muchacho, parecía un sacristán Caldera era un muchacho, parecía un sacristán Tenía la manía que todos los quería cambiar Y escuchen el consejo que le daba su mamá Rafucho si te vas, deja el programa acá Rafucho si te vas, deja el programa acá Moreli, 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 Moreli Moreli era un muchacho con tres hermanitos más Deli era un muchacho con tres hermanitos más Y todo lo que hacía lo tenía que consultar Y escuchen el consejo que le daba su mamá Miguel si tú te vas, no te dejes gobernar Miguel Ángel si te vas, no te dejes gobernar Bureli, Bureli, Bureli Bureli, Bureli, Bureli Alejandro era un muchacho con sardinas en lata Alejandro era un muchacho con sardinas en lata Tenía una botella, se escondía pa' tomar Y escuchen el consejo que le dijo su mamá Alejo si te vas, deja la botella acá Alejandro si te vas, deja la botella acá Bureli, Bureli, Bureli Bureli, Bureli, Bureli Germán era un muchacho que nunca podía ganar Germán era un muchacho que nunca podía ganar Y el mar lo presentaba con gran posibilidad Y escuchen el consejo que le dijo a su mamá Germán si tú te vas, baja llega de andará Germán si tú te vas, baja llega de andará Bureli, Bureli, Bureli Bureli, Bureli Yo te hago adecos para gozar y yurra de icons para chufar Y acknowledes para cambiar con regaleros pa' terminar Y Bureli esta pam re-vana traigo met vita pa' protestar Y con mo' ninti-tin-tin-ta. Yo te hago adecos para gozar y yurra de icons para chufar Y los porta llanos para cambiar con regaleros pa' terminar Bueno, y ahora le voy a cantar el cigarrón colorado. Cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado. La vaca que yo tenía me la pido el cigarrón, la vaca que yo tenía me la pido el cigarrón. Y del dolor que sentía de esta manera llegara a mí. Cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado, cigarrón colorado. El toro que la miraba de golpe le preguntó, el toro que la miraba de golpe le preguntó. ¿Qué era lo que pasaba? La vaca le contestó y me picó. Cigarrón colorado, me picó. Cigarrón colorado, me picó. Cigarrón colorado, me picó. Cigarrón colorado, cuando el cigarrón de al toro el rabo se lo picó. Cuando el cigarrón de al toro el rabo se lo picó. Y así junto con la vaca el toro también lloró. Cigarrón colorado, sigarrón colorado. Cigarrón colorado, sigarrón colorado. La vaca que yo tenía Me la pico el cigarrón La vaca que yo tenía Me la pico el cigarrón Y del dolor que sentía De esta manera lloró Un toro que la miraba De golpe le preguntó Un toro que la miraba De golpe le preguntó ¿Qué era lo que pasaba? La vaca le contestó y me picó Me picó Me picó Me picó Cuando el cigarrón de al toro El rabo se lo picó Cuando el cigarrón de al toro El rabo se lo picó Y así junto con la vaca Que todo también Cigarrón colorado Cigarrón colorado Cigarrón colorado Cigarrón colorado Cuidado, cuidado, cuidado Yo me voy a estar cuidando yo Porque no sabe mío que Pagos de todo su área No se va al cigarrón Aquel Aquel potro patas negras De crines tan marmoleñas Hace unos días se murió ¿Por qué? La dueña que lo montaba Que tanto lo acariciaba Hace tiempo se marchó Aquel Aquel turpe alcantarino Y el azulejo marino Y el azulejo marino Ayer se fueron los dos ¿Por qué? La mano de suaves mimos La voz de modales finos De pronto los descuidó ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso Que jugueteaba contigo Que te regalé un diciembre Cuando nos comprometimos Ayer lo conseguí muerto En la orilla del camino ¿Por qué? Señor, si te la llevaste Eternamente contigo Si se fueron tras su huella Todos sus fieles amigos Deja que yo también muera Para tenerla contigo ¡Gracias! 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 Aquel Aquel riachuelo divino De corrientes cristalinas Seco ya está de dolor ¿Por qué? ¿Por qué tú no has regresado A refrescarte a su lado A jugar con su color? Aquel Aquel rosa le ha encendido Que cuidabas con delirio Y el perro todito Se marchitó ¿Por qué? Aquella voz cantarina Que refrescaba su vida Nunca jamás regresó ¿Por qué? Aquel perro tan hermoso Que jugueteaba contigo Que te regalé un diciembre Cuando nos comprometimos Ayer lo conseguí muerto En la orilla del camino ¿Por qué? Señor, si te la llevaste Eternamente contigo Si se fueron tras su huella Todos sus fieles amigos Deja que yo también muera Para tenerla contigo Que te regalé un diciembre Una mirada de tus ojos ¿Qué vale más? En el camino de la noche ¿Qué vale más? Si mi razón desorientada O esta canción desesperada ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? ¿Qué vale más? Que haady la triste del camino ¿Qué valen más la salvación de mi destino? ¿Qué valen más si presentirte ya perdida o que mereces una herida? ¿Qué valen más, qué valen más nada comparable contigo nada con tus labios nocturnos y tus caricias? ¿Qué valen más de hacerla triste del camino? ¿Qué valen más la salvación de mi destino? ¿Qué valen más si presentirte ya perdida o que mereces una herida? ¿Qué valen más, qué valen más? Nada comparable contigo nada con tus labios nocturnos y tus caricias? ¿Qué valen más, qué valen más la salvación de mi destino? ¿Qué valen más si presentirte ya perdida o que mereces una herida? ¿Qué valen más si presentirte ya perdida ¿Qué valen más si presentirte ya perdida Cuando el amor llega así de esta manera uno no se da ni cuenta Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan Caballos le dan sabana y tiene el tiempo contado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene en barba asustado El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad Caballos viejos no pueden perder la flor que le dan porque después de esta vida no hay otra oportunidad